Hola, ¿cómo están? Hoy voy a preparar un delicioso smoothie de fresas y banano. Los ingredientes son un banano, una taza de fresas congeladas, una cuchara y media de azúcar, una taza de hielos, un yogur del que no tiene sabor, del simple. Comenzamos agregando las fresas. Bueno, yo voy a usar un vaso como este, pero se puede usar una licuadora. Voy a agregar la cucharada y media de azúcar, el yogur también, y voy a agregar el banano. Lo voy a cortar en pedazos un poco pequeños, no tan grandes. Agregamos también el hielo y listo, ponemos a licuar. Yo estoy usando un vaso como este, pero se puede hacer en una licuadora o nada más tienen que dejar licuar por unos 2 o 3 minutos para que el hielo se deshaga bien. Ponemos a licuar. En esta máquina solo se tarda un minuto y ya está listo el smoothie. Y listo, como pueden ver, así quedó el smoothie. Es una vida súper rica y refrescante para el verano. Espero les guste mi receta y la puedan hacer. Gracias por ver mis videos y hasta la próxima. Bye!